Los ministros de Estado continúan sin asistir a las citaciones al Congreso de la República. Esta vez los titulares del Ministerio de Desarrollo Social y de Salud decidieron enviar a sus viceministros, por lo que los diputados aseguraron que analizan denunciarlos ante el Ministerio Público por el delito de desobediencia. Entendemos que sea nuevo el ministro, pero él está atendiendo al llamado que hizo el presidente, el cual no estamos de acuerdo. Yo creo que todos deben de atender las citaciones que se le hagan aquí al Congreso.